Buenas noches, estamos con Julieta Lascano y con Eliana Rodríguez. Recientes medallas de bronce en los Juegos Panamericanos. Primero que nada, felicitaciones de parte de Frecuencia Alternativa. ¿Cómo vivieron esa medalla que tuvieron en Lima? Nada, la vimos con mucho orgullo, muy felices, porque era muy importante para el volei femenino argentino traerse una medalla de un juego que es tan importante para... Lo estaba viendo el país de una manera muy especial, creo que este año lo estaban siguiendo todos, así que que lo hayan podido vivir con nosotras, todo el mundo, está buenísimo y muy contentas. El volei femenino tuvo un nacimiento, porque no creo que se pueda decir un renacer, un nacimiento con las Panteras que se refleja en eso, como dijo Julieta, de seguirlo y de apoyarlo. ¿Ustedes recibieron esa víbora? Sí, obvio. Creo que el tema de Panteras viene creciendo ya hace cuatro años atrás, con algunos logros que venimos teniendo como equipo. Hoy en día la repercusión, por ahí vas por el barrio y te preguntan, ¿Sos Pantera? Che, vos sos Rodríguez. Che, jugás al volei. Además de que cuando estábamos allá, obviamente que explotaban las redes sociales y los mensajes. Y las Panteras, particularmente, nos tienen un cariño especial la gente. O sea, realmente se siente que hacen fuerza con nosotras y que nos siguen un montón. ¿Cómo llevan el hecho de unos calendarios un tanto extraños? Vienen de jugar un preolímpico, se bajan del avión a los dos días a jugar un Panamericano. Y mira, hace ya un par de años que venimos con un calendario bastante cargado, participando siempre de las mejores competencias. Está buenísimo, era muy necesario para que la selección crezca. Estamos aprovechándolo, creo, de manera positiva para darle rodaje internacional a un montón de jugadoras más jóvenes que, por ejemplo, ahora van a viajar al sudamericano, que van a tener la oportunidad de medirse con un equipo, por ejemplo, que viene creciendo un montón, que es Colombia. Contra Brasil, por ejemplo, fueron ahora las chicas a jugar unos amistosos. Todo nos suma, nos suma a la selección. Así que lo estamos haciendo, creo, y sabiendo aprovechar de manera positiva. Nombraste a Colombia. ¿Hasta qué hora se quedaron con bronca de haber perdido ese partido semifinales con República Dominicana? Después de esa derrota un poco inesperada con Puerto Rico. Y nada, en realidad uno no, en esos torneos que son partidos que se juegan uno atrás de otro y uno se queda en la bronca y no avanza, les termina yendo mal el día siguiente. Entonces, intentar sacar el chis, ponerse el otro y no pensar tanto en lo que pasó, sino en lo que viene. Eliana, te vi muy involucrada con el conflicto federación. ¿Hasta cuándo esto? Y bueno, nada, yo creo que es un proceso, que es un cambio, que estamos empezando nosotros, que van a disfrutar, o sea, que va a disfrutar todo el volei argentino a partir de que se empiecen a ver los cambios, yo creo que mucho más adelante, digamos. Que es algo que comienza en nosotros, pero que van a poder disfrutar generaciones que vengan atrás nuestro. Bueno, ojalá que el volei tenga la misma repercusión, esta lucha de los jugadores y las jugadoras, tenga el mismo correlato que tuvo el basque. El basque, los jugadores de la mano de Spole y de la generación dorada, se plantaron y dijeron, acá estamos nosotros, esperemos que ustedes puedan lograr lo mismo con el volei, porque realmente, si uno no tiene el esfuerzo diario de ustedes, no tiene el apoyo de la dirigencia, es como mucho más difícil. Bueno, muchísimas gracias primero, y después, creo que nosotros estamos haciendo todo, ya nos plantamos, como vos dijiste, y bueno, nada, los cambios no son de un día para el otro, estamos luchando y esperemos que vengan acompañados de muchos más buenos resultados, como la medalla en los Juegos. La última, Julieta, a vos como capitana. Se viene el preolímpico a fin de año o en enero, no se sabe todavía, probablemente otra vez en Bariloche. ¿El rival es Colombia? Sí, en realidad los rivales van a ser Perú y Colombia. Nada, ya nos vamos preparando cada partido, siempre pensando en eso. Falta, tenemos todavía, ahora nos queda el sudamericano, después tenemos la Copa Japón, y como siempre venimos haciendo, es partido tras partido, pensando en ese objetivo que es clasificar a Tokio, y sin pensar, digamos, o sea, no es ese partido puntual, tenemos que ir y ganar todos los partidos, puede rival que se nos cruce, porque en el volei puede ser así, ¿no? Un set te puede jugar en contra, nos pasó, por ejemplo, en ahora, en el último juego. Así que no, pensar en todos los rivales por igual. Chicas, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por la medalla y por lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a vos.